El Reborn, el mundo desde México. Guralandia, la segunda isla más grande del mundo, está ubicada en la zona nororiental de América del Norte y pertenece al Reino de Dinamarca. Guralandia, caracterizada por la gran cantidad de hielo que cubre su territorio, es considerada como la segunda reserva de este en el planeta. La primera persona que llegó a la isla fue el popular vikingo Erick el Rojo, quien descubrió y nombró al país. El gobierno es dirigido por la actual jefa de estado, Margarita II, reina de Dinamarca. En 1985, Guralandia se convirtió en el primer país en dejar la Unión Europea, excepto su relación de comercio. Y es que gracias a su especial geografía, este país amplía su economía a través de la pesca y exportación de pescado. La mayoría de los ciudadanos practican como idioma el Groenlandés y habitan en Nuk, capital de Groenlandia. A pesar del mal clima y bajas temperaturas, esta isla es un gran país para admirar los bellos paisajes que se crean con el mar y glaciares. Te invitamos a seguir explorando este espectacular país en nuestras secciones de El Mundo Semanal. Con edición de Iván Martínez, para Blue Report, Andrea Pérez.